bienvenidos a un nuevo episodio de ferro web podcast seguimos con la alegría y nico seba y gaby te traen el análisis de lo que fue la fecha 32 ante defensores de belgrano hola verdoladas cómo están bienvenidos a este fw podcast 2021 con la fecha 32 y la victoria la primera en cancha de defensores por 2 a 0 con goles de molina y de giacopulos qué golazo que hizo el grego por favor mamá sigue todo igual ferro gana sigue dando garantías demostrando que es un equipo fuerte y candidato los hinchas de ferro seguimos sin estar acostumbrados a este tipo de momentos así que todos los nervios le sufrimos el doble seguimos sintiendo que ir ganando una ser un alcance hay que hacer el tercero antes de ser el segundo como para asegurarlo y barra casi con este tremendo gente que tiene para hacer el 2 a 1 ante bronda drogue en el último minuto las cosas siguen iguales lo bueno lo más importante es que eso aferro no lo afecta que sigue dando demostraciones de jerarquía y sigue siendo candidato esperando que el que está arriba tambalee para aprovecharlo para analizar todo esto le doy la bienvenida a mis compañeros a seba y a gaby seba buenas noches gaby buenas noches cómo están cómo lo vivieron hola chicos qué tal cómo están buenas noches y por supuesto contentos por el resultado de ferro bien lo señalaste en el comienzo nico los hinchas de ferro no estamos acostumbrados pero qué lindo qué lindo que es empezar a acostumbrarse en un partido que fue complicado porque se jugó en una cancha chica que claramente a ferro no no le no le sirve no está acostumbrado a este tipo de dimensiones porque aparte no por lo menos mi apreciación personal en los primeros 45 minutos el medio campo de ferro que es un poco el estandarte del funcionamiento y del andamiaje del equipo no estuvo plenamente conectado entonces comenzaba la preocupación porque no se abría el resultado lo menos sin lugar a dudas también los nervios porque bueno ya se sabía el resultado de barraca pero afortunadamente luego en el segundo tiempo se abre el partido y como le decía a nico que estuvimos compartiendo el escenario en la cancha la adrenalina que uno había perdido de ver un partido en condición de visitante y en nuestro caso estar mezclado en la platea se sufre muchísimo no poder gritar los goles pero bueno afortunadamente ganó ferro bien decías nico al principio que todo sigue igual barracas estaba puntero a un punto sigue habiendo polémicas en sus partidos eso quizás se podría hablar en otro momento y ferro sigue demostrando como bien decías estar a la altura a mí me deja muy tranquilo el hecho de que cuando uno no aparece cuando uno no está bien el otro si lo está hoy a jacopo lo jugó un partido a mi entender brillante y no sólo por el brazo que hizo o por el penal que provocó en el primer gol de molina sino porque realmente lo vi siendo uno de los mejores del equipo a ver claramente uno no es técnico y por eso nos dedicamos al micrófonito no yo hablaba en el equipo con gabi de quizás reemplazar a jacopulos no lo veía tan fino menos mal que nadie me dio pelota y que me dedico a grabar postas no pero bueno lo importante es lo que vino en el segundo tiempo me quedo con lo que hablamos con con sergio gómez post partido gabi no vamos a contar exactamente qué nos dijo pero nos habló de un buen reto en el entretiempo para entender que que ferro es un equipo protagonista y que si quiere merecer ese ascenso hay que demostrarlo en la cancha y no se puede jugar como el primer tiempo la verdad es que nos lo dijo medio entre risas nos reímos mucho en el momento pero pero hay una gran sabiduría en esa frase que dijo y me quedo me quedo con las palabras de del técnico y algunas de las reflexiones con con nico después de de esa nota pensamos en cómo se complementa esta dupla y ya me dio la sensación que escuchar a uno de los técnicos del ferro a gómez en este caso es interesante y que le llega sin lugar a dudas a al plantel al equipo y justamente él lo que manifestaba es eso que bueno que en el entretiempo habló con los jugadores se entendió que fue un levantarlos en peso o sea que que entiendan o que comprendan el momento del partido y que había que reaccionar y demostrar que ferro estaba para pelear también recuerdo que nico me decía en el entretiempo este es el partido donde si ferro tiene pretensiones por la manera que se venía desarrollando lo tiene que ganar y bueno no jugó de la manera que todos esperábamos pero se ganó y eso es importante yo creo que el error al menos personal es esperar un rendimiento fantástico como el que había tenido la fecha anterior metiendo seis goles no todos los partidos van a ser iguales no todos los partidos van a poder ganar de la misma manera pero es sano y celebrado celebrable que ferro pueda sacar adelante este tipo de partidos y con sus armas no se metió atrás no especuló intentó jugar en el primer tiempo y no le salió no estaba lúcido así nos lo dijo uno de los entrenadores y después ajustar algunas piezas en el segundo tiempo y creo que fundamentalmente con los goles tempraneros pudo manejar el partido con mayor comodidad y digo mayor comodidad y a la vez cuando hablé con el entrenador me dijo sí pero eso es relativo siempre tratamos de marcar más objetivos si vamos ganando es que no nos conviertan queremos seguir siendo la la valla menos vencida y creo que esos pequeños objetivos que van teniendo durante el mismo partido son los que hace a ferro un equipo que da garantías que no que no se rinde a pesar de ir ganando totalmente y a mí también me deja tranquilo de que estos partidos eran los que antes lamentábamos nosotros lamentábamos el hecho de decir bueno de fuerte nos hacemos fuerte local y de visitante perdemos puntos bueno ahora no está pasando lo mismo y sobre todo y me quedo con algo que dijiste al pasar sin abandonar la esencia para mí ferro no este ferro no abandona su esencia no abandona sus ideas a pesar de que a veces tiene que no sé priorizar otro tipo de juego antes que el quizás el que le gustaría creo que sigue estando dentro de la lógica del equipo y dentro de la actitud del equipo de la forma de jugar y eso a mí me deja mucho más que tranquilo ahora hablando ya individualmente obviamente esto lo hablé también porque charlamos con sils ya hablamos con gaby díaz con abuel maidana y con el técnico como ya habíamos dicho bueno hablando con sils justamente yo le dije la frase la flaya se lo lleva el griego y molina por los goles pero qué partido jugó el ex instituto la verdad que teniendo que marcar un 9 como el animal lópez hizo un muy buen partido fue el mejor del primer tiempo en el más consistente y quiero para mí mejor del partido porque a lo largo de los 90 minutos siguió con ese nivel lo que pasa es que claro después en ese de jacopo los que saca tres de encima la clava contra un palo de afuera del área y molina que agarra la pelota caliente en un penal y a ver el partido que estaba difícil y lógicamente los flashes se van para ahí sin lugar a dudas nico coincido en el buen trabajo de sils y también apoyado en el trabajo de gabi díaz anduvo muy bien un segundo tiempo de factory en un momento te lo comenté estaba en el medio por la banda izquierda por la derecha con una presencia absolutamente en todo el campo de juego que no había funcionado bien era ese buen pie en los primeros 45 minutos después por supuesto esa jugada fundamental del griego que marca la diferencia y por supuesto la apertura del juego con a través del penal pero lo importante es que ferro y bien no jugó como todos hubiéramos querido el resultado se dio el equipo se sintió seguro y supo manejar el partido entonces todos esos condimentos te muestran una madurez del equipo es fundamental a la hora de pelear algo importante si lo vamos a lograr o no bueno dios quiera que sí pero por lo menos uno ve que en el equipo está forjado o tiene una madurez importante que es la que nos permite soñar ahora la desacostumbre que tenemos no gabi porque estamos somos como muy repetitivos en esto de que ferro no jugó como como quisiera lo que sea en realidad es un buen partido porque no es que defensores en algún momento del encuentro lo superó para nada pero estamos tan poco acostumbrados a este tipo de situaciones a estos nerviosismos por pelear que cuando no van a ganar no es como que la sensación como si el equipo no estuviera jugando bien y en realidad tiene controlado el partido pero claro el propio nervio de la de la desacostumbre te hace llevar a límites insospechados lo que pasa Nico que juega el nervio del hincha nosotros los hinchas de ferro que hace 21 años no tenemos una alegría estar viviendo este momento es singular es particular para nosotros y todavía no estamos convencidos quizás lo que estamos viviendo entonces lo miramos de reojo con atención con preocupación dando pasos muy muy despacito porque realmente sabemos que tenemos chances pero por supuesto tantos años de fracaso hace que uno todo esto lo mire con con suma seriedad y bueno por supuesto que el equipo también uno no puede pretender que juegue siempre de la misma manera pero ha demostrado que tiene personalidad tiene carácter y que sabe resolver el juego a pesar de no jugar de la misma manera yo creo que eso gabi justamente es clave o sea porque nosotros a veces pensamos volviendo a lo que decía antes Nico de de que quizás ferro está jugando mal cuando en realidad quizás no lo está porque este equipo ha demostrado de que de que se puede jugar mejor este equipo ha goleado 6-0 en la fecha pasada y anteriormente a independiente del rival también ha dado vueltas resultados que quizás antes no lo daba entonces dio muestras de que de que puede más entonces quizás al ver un 0 a 0 en el primer tiempo uno dice uy no estamos jugando bien y quizás y es como dice Nico estamos jugando bien lo que tiene que dejaron la vara tan alta que cualquier cosa parece poco ahora hay algo que no que no es fácil lo hablábamos con Gaby Díaz y con Seals y ellos nos decían que de su parte por ejemplo no habían querido saber cómo iba Barraca Seals nos puntualizó que se enteró en el entretiempo cómo había salido después Gaby nos contaba que que no es que había alguien con una radio escuchando cómo iba pero seguramente que había alguno que iba pendiente él particularmente no pero pero qué tema no salir a la cancha aquel que quiso saber cómo cómo iba el día de la zona y decir che boludo no faltando un minuto yo lo hablaba con Gaby en la cancha para mí debe haber jugado en ciertas cabezas eso de estar hasta el último minuto pensando en che loco si ganamos somos los primeros somos los primeros tienes que ganar y de repente todo minuto antes de salir a la cancha te enterarás que que tenés que ganar sí o sí para no perderle pisada yo creo que esas cosas también influyen en 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 por ahí el no el rendimiento que le tenemos acostumbrado a ver a Ferro en lo que fue la primera parte yo no tengo dudas que es de esa manera nosotros los hinchas estamos pendientes de los resultados y cómo no van a estar pendientes también los protagonistas o sea los los jugadores el tema es que vos tengas la tranquilidad mental para estar con la seguridad y la confianza de poder hacer lo que uno sabe y lo que lo que va a ejecutar en el campo de juego entonces bueno esa tranquilidad luego se puede ver en un campo de juego y por supuesto que es importante también que Ferro con distintos esquemas que ha tenido enfrente o sea con distintos equipos que le han propuesto distintas alternativas de juego y también un campo de juego diferente ha podido resolverlo de buena manera bueno todos esos puntos son positivos hay que seguir construyendo hay que seguir mejorando y por supuesto seguir teniendo la ilusión intacta me gustaría destacar por último dos cosas uno el nivel de Maidana me parece que dio la talla a partir de ser titular puede ser una buena alternativa para continuar por esa banda izquierda que después de Moreira no supimos encontrar su dueño y después una última cosita que dijo Sergio Gómez que claro con el fervor de lo que estamos viviendo no lo tenemos en cuenta pero que también es importante él nos dijo nosotros estamos seis meses nada más este momento no nos puede tapar a nosotros que seguimos siendo un equipo en proceso de crecimiento y de adaptación y me parece algo súper importante porque claro es verdad no llegan a seis meses dirigiendo el equipo es muy importante lo que están consiguiendo lo que están viviendo pero no tengo ninguna duda que es real lo que te dicen que sigue siendo un proceso de formación ningún equipo en seis meses se construye como candidato entonces eso eleva el mérito del equipo en este buen momento ahora siguiendo con eso Nico es el doble de meritorio entonces lo de la dupla porque es verdad lo que dice Sergio y si vos lo pensás Ferro perdió un solo partido con la dupla contra Morón después en esta segunda rueda no ha perdido ¿no es cierto? si no me equivoco y eso habla además de no perder de cómo jugar de cómo juega Ferro para hacerlo en seis meses y con pocos refuerzos aunque para mí fueron decisivos wow estamos hablando de un trabajo bastante importante a ver definitivamente los refuerzos son importantísimos y le han hecho un salto de calidad en el juego de Ferro porque claramente se adaptan perfectamente a lo que quiere la dupla lo último que le destaco creo que a este cuerpo técnico es justamente el poder de comprensimiento porque vos planteas una idea que te lleva un tiempo generalmente llevarla a cabo pero hay que convencer al jugador y que el jugador te crea y evidentemente los jugadores esto que plantea cree muchísimo porque ya vemos cómo ajustaron las tuercas en el entretiempo y el equipo respondió llegamos al final nos reencontraremos la semana que viene con la fecha 33 ante Santa Marina y esperemos que Ferro no afloje con este buen andar que los resultados sigan acompañando así esta ilusión se siga alimentando nos encontramos la semana que viene nos vemos en el próximo video